Doctor Juan Lotero, bueno, elecciones del Partido Liberal, en este caso elecciones internas, en esquina, va a encabezar una de las listas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, un saludo, Eduardo, para vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo está el armado de la lista? Bueno, ya están las listas, ya están las boletas y demás. ¿Cómo están trabajando en estos días de cara al 15 de mayo? Sí, estamos trabajando, nosotros ya venimos de trabajar dentro del Partido Liberal, vos sabés que nosotros venimos de una campaña muy dura, porque fue una campaña en la que estuvimos trabajando a pulmón, desde acá de esquina, pero justamente para tener un partido liberal independiente, un partido liberal que no depende de ningún otro partido, ni de ninguna otra fuerza política para tener su voz. Bueno, de acá a las elecciones internas, obviamente, hubo consenso a nivel provincial. ¿Cómo es el plan de trabajo? ¿Van visitando a los afiliados? ¿Tienen ya un programa de recorrida? ¿Cómo es? Sí, nosotros estamos recorriendo a todos los afiliados, estamos recorriendo, les pido a los afiliados que nos reciban, nosotros tenemos mucho, ya ofrecimos mucho y tenemos mucho para ofrecer dentro de lo que es el Partido Liberal, se hicieron muchas cosas y tenemos que los afiliados saben, digamos, y nosotros queremos seguir potenciando todo lo que ya se viene haciendo dentro de nuestro partido. Bueno, hay dos listas, hoy está trabajando como concejal, eso lo acerca un poco más a la gente también, bueno, está Carlos Oviedo en el grupo que fue candidato a intendente, también con una gran recepción de la gente. Así es, nosotros tenemos, el grupo está conformado, un grupo que viene trabajando muy bien, no se olviden que este es el grupo que trabajó para que el Partido Liberal saque los 3.700 votos, que sacó en la esquina en la elección pasada, no así los integrantes de la otra lista que no trabajaron para el Partido Liberal, estuvieron afuera del partido y no trabajaron para el partido. ¿Con qué propuestas llegan al afiliado en este caso de llegar a tener el partido? La idea central es que el partido se fortalezca en la esquina, seguir trabajando para todos los afiliados, pedirle que se acerquen a nuestra sede y nosotros también llevar nuestra propuesta a cada uno de los afiliados, llegar y visitarlos, seguir potenciando todo lo que se hace dentro de la estructura partidaria, ya sea los trabajos que se hacen para poder generar recursos, los talleres que se hacen dentro de la sede, mejorar la sede propia, queremos tener dentro de nuestra sede un lugar para asistirle a las personas, para que puedan tener arriba un espacio donde dormir y donde venir desde las secciones, y bueno, seguir trabajando para que el afiliado se sienta bien representado también desde el Consejo Deliberante. ¿Se puede tomar como una gran virtud también la de Oviedo haber conformado a un grupo de jóvenes? ¿Cómo está ese grupo de jóvenes? ¿Está firme? ¿Siguen trabajando? ¿Se lo veía muy activo durante la campaña y demás? Sí, ese grupo está trabajando, no solo el grupo de jóvenes, sino también el grupo de mujeres, que son las que ordenan y las que mandan hoy por hoy en el Partido Liberal. Hay un grupo muy grande y muy bien conformado de, digamos, de señoras y de personas que son prácticamente las que están al mando hasta hoy del partido. Bueno, y a nivel provincial, doctor, ¿qué nos puede comentar? Bueno, con Ardoi, con Ani Pereira... De hecho, estamos muy bien. Dentro de esa conformación que se hizo, que se unificó el partido, a nivel provincial, donde no hubo interna, quedó como miembro del Comité Ejecutivo Carlos Oviedo. Bien. Nos queda preguntarte lo que tiene que ver con el mensaje, prácticamente, a quién pueda estar viendo este video, esta nota, través del programa, través del portal y demás. Aquel liberal que por ahí no pueda llegar, si falta mucho todavía, bueno, un mensaje para él. Queremos que nos acompañen, creemos que este es el proyecto, creemos que es muy difícil conformar un grupo, un equipo, este equipo está conformado para colaborar con el afiliado, para todo lo que necesite para colaborar con la ciudadanía y llevar una buena propuesta para la ciudad esquina.